Segundo partido en Rivas, 32 iguales. 34-32 para los chicos de Pedriza. ¡Vamos, Jaime! ¡Vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Pedro, el saque! ¡El saque, Pedro! 33-34 Aguanta. Iguales a 34. Iguales a 34. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Alvarito! ¡Venga! ¡Libre! ¡Vamos! 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 Partida para Rivas. Ha sido muy buena partida, chicos. Enhorabuena a los cuatro.